¿Desea revisar tus mensajes pero quieres que la otra persona no sepa que tú ya lo leíste? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo leer mensajes de Instagram sin que otras personas lo sepan. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir entonces a la página principal de Instagram. Listo, una vez aquí en la parte inferior vamos a presionar la casita de inicio y ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en donde se encuentran nuestros mensajes. Entonces una vez aquí lo que vamos a hacer es actualizar la bandeja de entrada y ahora vamos a apagar nuestra red Wi-Fi, es decir vamos a mantenernos sin conexión. Ahora sí pues ya podemos abrir nuestro mensaje, listo, muy bien y ahora después de abrir el mensaje ya podemos otra vez activar pues los datos o a su vez la conexión Wi-Fi. Y listo, así de fácil y sencillo la otra persona no se va a enterar si ya leímos o no su mensaje. Eso sería todo, si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.